Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo, en el hoy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Para continuar con el impulso, con la temática de la agricultura urbana, el día de hoy hemos traído a un verdadero especialista en esta temática. Para hablar sobre terrazas vivas como una estrategia de trabajo en la agricultura urbana, está con nosotros el ingeniero agrónomo Francisco Escobar Montenegro. Él es un especialista en todo lo que tiene que ver con la economía social, el desarrollo rural, la agroecología. Y además, también Francisco es un agricultor urbano. Es un verdadero profesional que practica lo que predica. Además de ello, Francisco también es miembro de la RUAL, la red de agricultura urbana latinoamericana. Y también, asimismo, este rato ha sido gestor de una nueva red que surge en Ecuador potenciando el tema de la agricultura urbana. Bienvenido, Francisco. Gracias por hacer un espacio en tu agitación. Adelante. John, muy buenos días. Un saludo al programa que ustedes dirigen, a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Felicitaciones. Un feliz año 2021. Y a todos los huerteros y huerteras del Ecuador y de América Latina, también un saludo. Gracias, Francisco. Es importante señalar que la agricultura urbana es la producción de alimentos de origen vegetal y animal en las ciudades y en su zona periférica. Ese es el concepto, según FAO, de lo que es la agricultura urbana. Pero también, dentro de la agricultura urbana, hay muchas orientaciones. Y una de ellas es las terrazas vivas. ¿Qué son, Francisco, las terrazas vivas? Coméntanos, por favor. Muy bien, John. Una terraza viva, amigos y amigas. No es más que un patio de tierra o de cemento, en el cual, en las ciudades urbanas del Ecuador o de América Latina, muchos hacemos agricultura urbana. Por ejemplo, en mi caso, John, yo soy huertero urbano. Hago agricultura urbana desde el año 2004. Llevo ya casi 16, voy a los 17 años haciendo agricultura urbana. Y yo he vivido en un patio de cemento en un segundo piso. Es una terraza de un segundo piso. Y por eso le puse, en este año 2019, le puse de nombre a lo que hago agricultura urbana, terraza viva. Porque una terraza es un patio de tierra o cemento, principalmente de cemento, que da vida a ese patio. Y esa vida se lo hace a través, como tú decías, John, o de plantas, cultivos, animales de corral, como gallinas, ignacier, acuyes. Pero también el reciclaje de los residuos orgánicos que sacamos de la casa y de la huerta, los residuos orgánicos de la huerta. Y que hacemos reciclaje a través de compost o de lombricultura. Ese es el concepto de terraza viva. Y esa terraza, o ese patio, lo que nos hace es, nos da alimentos sanos, agroecológicos, para la alimentación de la familia. Ese es el concepto, John, entonces, de terraza viva. De hecho, se asegura la persona que cultiva que no hay químicos en el proceso como tal. Y entonces, cuando está consumiendo su tomate, su pimiento, su pechuga, él está seguro de que no hay cero químicos. Que todo ha sido, de alguna manera, de forma orgánicamente tratado. Quiere decir que en esto de la agricultura urbana, lo que mueve inicialmente siempre será la voluntad propia del individuo de querer hacer. Y si bien es cierto, pudieran existir, digamos que, recomendaciones de un huertero u otro, de una red. Cada agricultor urbano debe de encontrar su propio modelo adaptado a las condiciones de su vivienda. En este caso, tú nos mencionas que lo pudiste hacer en una terraza. Pero no todos tienen disponibilidad de la terraza. Otros tendrán patios delanteros, patios traseros. A la final, un balcón es lo único que tiene con exposición a la luz solar. En esto será importante, entonces, que exista, como decía yo, la voluntad propia del individuo. Y la posibilidad de que diversas estrategias de trabajo se combinen para que el desarrollo de la agricultura urbana continúe. Al respecto de esto, es importante, Francisco, señalar lo que tú bien dices. Tú eres un agricultor urbano de conocimiento y de práctica. Y de asociatividad también, porque de alguna manera lo que practicas lo predicas y lo difundes a través de tu estrategia de trabajo de las terrazas vivas. John, ese es el concepto fundamental. Entonces, uno produce alimentos. Y miren qué importante es lo que tú dijiste hace un momento, John. Uno produce alimentos sanos, sin agrotóxicos, porque sabe que va, yo llamo, de la huerta a la olla. Y obviamente, para comer, tenemos que comer alimentos que no tengan químicos. Y más aún en una pandemia, en un contexto de pandemia, en la huerta nosotros sembramos tanto alimentos cultivos, pero también plantas medicinales. Un romero, una sábina, un jengibre, una manzanilla, un tomillo, un orégano de sal y de dulce. Es decir, una menta, varias plantas medicinales que nos ayudan también a lo que es combatir y tener una mejor predisposición del cuerpo, unas defensas del cuerpo para cualquier enfermedad. Pero ese es el concepto clave. Yo quisiera, John, compartirles a los amigos y amigas lo que es una terraza viva de lo que he hecho en estos años, pero que ahora, como tú habías mencionado, tenemos muchas redes de huerteros en el Ecuador que hacemos agricultura urbana y que hemos visibilizado lo que hacemos en nuestras huertas urbanas, sean en patios de cemento, de tierra, tú decías en balcones. Hay varios huerteros que hacen en balcones nuestros espacios reducidos. Mira lo que es terraza viva. Y en esto surgen también diferentes modelos cuando hablamos de los jardines verticales, inclusive, ¿no? Es interesante en esto y todas estas diapositivas que nos estás mostrando, Francisco, quisiéramos dar el espacio suficiente de un bloque, que va a ser el siguiente, para hablar de las diferentes estrategias agroecológicas que pueden llevarse a cabo en la agricultura urbana y el ejemplo que tú nos estás mostrando ahora con relación a la terraza viva. Son interesantes láminas que vamos a estarlas analizando, tú nos vas a estar explicando en el siguiente bloque, pero vamos a hacer ahora un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Música Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos comentando una temática muy interesante de mucha actualidad, la agricultura urbana, y en este caso la estrategia de las terrazas vivas, un verdadero experto, un horticultor, un agricultor urbano, un ingeniero agrónomo que es especialista en esta temática. Él es Francisco Escobar Montenegro, él es el director de terrazas vivas y además es el director de la red por la agricultura urbana, la alianza por la agricultura urbana en Ecuador. Francisco nos comentaba su experiencia y su estrategia de trabajo personal en su vivienda, que ya ha desarrollado durante algunos años, muchos años, y tiene toda una temática y una práctica que quiere compartir con el entorno. Adelante Francisco. Gracias John, nuevamente muy buenos días con todos y con todas. Vamos a compartirles entonces la experiencia de terraza viva, que es lo que ha hecho agricultura urbana estos años. Miren, esa es la terraza viva en estos últimos 16 años en los cuales yo he hecho agricultura urbana. En la foto de la izquierda es la terraza del 2004, un patio de cemento, segundo piso, y la foto de la derecha es la huerta urbana. Ustedes ven que uso principalmente los espacios de bordes de piso y de pared, porque el centro es un espacio para secar la ropa o para actividades familiares. Ahí está la fotografía de la vivienda, segundo piso, en donde hicimos la huerta, la experiencia de agricultura urbana, y ahí está la extensión, son 970 metros por 260 metros, total 25 metros cuadrados de área, y es en ese espacio, no en todo el patio, sino en el espacio que he mencionado, como ustedes ven, donde se ha hecho agricultura urbana en estos años. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí, amigos y amigas? Ya decíamos, cultivar plantas, cultivos plantas medicinales en esta pandemia, criar animales de corral, principalmente gallinas, reciclar los desechos de casi de la huerta que se obtienen a través de lo que hacemos reciclaje, secar la ropa, los juegos con mis hijos, yo tengo hijos como cualquier familia, la familia, y preparar los alimentos, es decir, de la huerta urbana a la olla, de la huerta urbana a la olla. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Siempre, siempre, John, aquí entran en agricultura urbana, entran tres enfoques importantes y entran algunos principios. Los enfoques importantes de soberanía alimentaria, saber qué sembramos y saber qué comemos, es soberanía alimentaria. La decisión que tiene un agricultor del campo, pero también los huerteros urbanos de las ciudades, de saber qué sembramos para saber qué comemos. Segundo, la agroecología, es decir, respetar el medio ambiente sin agrotóxicos, cultivar nuestros cultivos de manera sana, para alimentarnos de manera sana. Y lo tercero, la economía solidaria. Yo llamo a la economía solidaria la prima de la agricultura urbana. Entonces, es un tema interesante. Y principios como la diversidad biológica, tienen que ser sistemas sencillos, prácticos, tienen que generar ahorro en la familia, en la economía de la familia, aprendizaje desde la persona que hace la agricultura a la familia. Todo circula en la propia huerta urbana, como voy a explicar. El componente de actividades familiares y el componente de preparar alimentos. Vamos al componente agrícola. Miren, ahí están las fotografías. Ustedes ven en las paredes cómo hemos hecho desarrollo de cosas simples en tubos PVC. Simplemente sembrar lechuga, lechuga verde de hoja o lechuga morada. Hacer varios intentos de acelga, espinaca. Ustedes ven varios cultivos colgantes en las paredes y también en el piso, ¿no? Ustedes ven esta foto de la izquierda de abajo. Ahí tenemos cerca de un metro cuadrado, un metro cuadrado. Y en un metro cuadrado nosotros podemos tener, John, entre 10 a 15 variedades diferentes de plantas. Si hay cómo tener diversidad. Pongo ejemplo. Ustedes pueden tener un metro cuadrado. Apio, currantro, perejil, albahaca, tomillo, orégano de sal, orégano de dulce, espinaca, acelga, que es un cultivo fundamental también para la dieta. Pueden tener manzanilla, pueden tener varias plantas medicinales. Entre 10 a 15 plantas en un metro cuadrado. Entonces, no es un limitante el tener espacios pequeños. Uno sí puede tener en espacios pequeños 5, 10 metros cuadrados. Puede tener diversidad de cultivos en el pared. Aquí la clave sería que la persona estudie y analice la trayectoria del sol para que la iluminación pueda ser captada en mayor proporción en Meguila dependiendo de cada una de las especies vegetales. Porque no necesariamente todas son amantes del sol durante todo el espectro solar. En este caso, digámoslo así, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, sí es importante la trayectoria del sol alrededor de la vivienda de la persona. ¿Qué opinas, Francisco? En efecto, John, tú has topado un tema fundamental que es el diseño de la huerta urbana. En el diseño de una huerta urbana, uno de los factores fundamentales para diseñar, diseñar quiere decir organizar la huerta, ¿no? En el patio de cemento, en la terraza, en el piso, en el patio de atrás de una casa. Quiere decir diseñar es organizar los cultivos, organizar los componentes de una huerta. ¿Dónde van los animales? ¿Dónde van los cultivos? ¿Dónde va el reciclaje? Y en los cultivos tiene que ver un tema fundamental que es la posición del sol. Entonces, uno tiene que saber el recorrido del sol justamente porque las plantas se alimentan del sol. Entonces, siempre que hago una huerta urbana, lo primero que hago es el diseño de la huerta en función del recorrido del sol desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Y ese es un factor fundamental, ¿no? Y entonces, ubico las plantas en función de dónde necesitan. Hay plantas que necesitan más sol y otras que necesitan menos sol. El babaco necesita menos sol, necesita un poquito de sombra. Pero, por ejemplo, un brócoli necesita bastante sol. Ustedes ven ahí plantas como el brócoli, la coliflor, el zucchini, la lechuga, varias plantas frutales, la papa, el maíz. Miren, rompemos mitos en la agricultura urbana. Miren esta foto de la derecha superior. Tomate riñón. Mucha gente que dice que el tomate riñón solo se da en invernadero y no hay cómo hacer en patios. Ahí tenemos el cultivo de tomate riñón, ¿no? En esto es importante también hablar de que, y es algo que venimos comentando aquí en la academia como tal, el hecho de que debemos, la red de agricultores urbanos, de alguna forma potenciar o propiciar el intercambio de semillas que permitan la réplica como tal. Porque muchos de los productos, al ser híbridos, no permiten aquello. Porque el híbrido es un resultante de una cruza entre dos variedades puras y se parecerán más a la planta que hace su padre o a la planta que hace su madre. Entonces, esa réplica no se permite. Sin embargo, tradicionalmente el agricultor ha tenido esa cultura y esa posibilidad de intercambio. Justamente hacia esa tendencia futura, que es el tema del siguiente bloque y último ya de este programa, vamos a estar comentando esa tendencia como tal. Vamos a dejar de compartir para irnos a la despedida de este bloque y escuchar unos interesantes mensajes. Volvemos inmediatamente. Adelante con ellos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, denominado Terrazas Vivas. una estrategia para que la agricultura urbana se ponga de manifiesto y se potencie, se propicie. Hemos estado conversando con un verdadero experto, un horticultor, un agricultor urbano, Francisco Escobar Montenegro, es el director de Terrazas Vivas. Pero también asimismo es el gestor de una alianza nacional por la agricultura urbana en el Ecuador. Es una red que se ha constituido por horticultores, por agricultores urbanos, por gestores de modelos de este modelo de desarrollo endógeno que propicia la producción de alimentos de origen vegetal y animal en las ciudades y en las zonas periurbanas. ¿Hacia dónde vamos con las Terrazas Vivas? Es una pregunta que le hacemos a Francisco y nos gustaría que nos comente un poco también de la red que recientemente se ha creado en Ecuador. Adelante, Francisco. Muy bien, gracias. Yo quisiera simplemente para irnos hacia dónde vamos darles en un minuto fotografías de qué es lo que podemos tener en la terraza. Ya les hablamos de los cultivos, tú hablabas de semillas, implica también que la terraza tiene que tener un banco de semillas, de eso hacemos los huerteros, como observar semillas y hacemos truque de semillas. El componente pecuario, usualmente la gente tiene gallinas. Yo me he ido muy bien con gallinas de carne y en esta pandemia es un insumo importante, además de que ayudan a la huerta y tienen que caminar, recibir sol y ser parte de la huerta. El componente de reciclaje es todo lo que es compostaje, lo que saco de la cocina, lo que saco de la huerta y hacemos composto en la agricultura. El componente de actividades familiares, yo les decía que es importante también comprender que en un patio tenemos diferentes actividades y no solamente la actividad de la huerta, sino de la integración familiar. Y de la huerta urbana a la olla, que tenemos que aprender a preparar los alimentos para llevar desde la huerta a la olla los alimentos de nuestra huerta, sanos y saludables, por supuesto, y que se van hacia nuestra alimentación de la familia. ¿Hacia dónde va en las terrazas vivas? Era tu segunda pregunta. Creo que es importante mencionarles, amigos y amigas, que en este año 2020 y en la pandemia que terminamos, el año 2020, hicimos varias acciones y una de esas fue construir redes de huerteros urbanos en el Ecuador. Hicimos conversatorios de agricultura urbana en ciudades como Río Bamba, La Tacunga, Ambato, pero también luego hicimos unos conversatorios desde abril hasta julio del 2020 a nivel nacional y latinoamericano de agricultura urbana. Un tres grandes temas donde participaron expositores de todo el país, expusieron, expusimos también, y sobre esto efectivamente logramos consolidar en el Ecuador una red de huerteros urbanos de Río Bamba, Ambato, La Tacunga, Ibarra, Loja, Cuenca, Quito, Iguarande, en la Sierra, en la Amazonía, en el Puyo, en la costa, en ciudades como Huequil, Durán, Puerto Viejo, Chone, Rocafuerte, Manta, Santo Domingo, Quevedo, y en mayo de este año 2020 que pasamos, conformamos la red de huerteros urbanos del Ecuador. Entonces nosotros como red de huerteros urbanos del Ecuador tenemos una red en cada ciudad en donde tenemos conversatorios cada cierto tiempo, cada ciudad tiene sus propios conversatorios de agricultura urbana. Compartimos las huertas, aprendemos las técnicas, cómo curar las plantas, cómo cultivar plantas en las huertas urbanas. Y clave, en el mes de noviembre de este año 2020, varios proyectos de agricultura urbana del Ecuador, como por ejemplo la red de huerteros Terraza Viva, de nosotros, que tenemos en todo el país, de agrupar con Quito, de la ciudad de Quito, el GAT de Tulcán, el GAT de Manta, los GAT parroquiales del Cantón Urcuqui, la red de huerteros de Santa Cruz, de Galápagos, y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, firmamos una alianza por la agricultura urbana en el Ecuador. Entonces, esta alianza la conformamos en noviembre, hicimos un ciclo de conversatorios en el mes de diciembre, y ahora mira yo, y amigos, estamos en este año 2021 construyendo la biblioteca, biblioteca virtual de agricultura urbana. Muy bien. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, que es un tema importante. Y finalmente, lo que también hemos conformado en el 2020 fue una red urbana de agricultura latinoamericana, RUAL, a nivel de América Latina. Esto conformamos en el mes de agosto del año 2020, con varios países latinoamericanos. Ecuador es un eje de esa red, es uno de los propulsores y organizadores de esa red, y en el mes de septiembre y octubre hicimos un encuentro latinoamericano de agricultura urbana en que participaron cerca de dos experiencias de América Latina, donde Ecuador también presentamos nuestra experiencia, y en el mes de noviembre hicimos la Semana de la Agricultura Urbana Latinoamericana. Entonces, es importante mencionar ya para ir terminando, John, que la agricultura urbana para el 2021, que uno por supuesto tiene unos retos. Primero, seguir consolidando las terrazas vivas, las huertas urbanas de cada huertero que tenemos en cada ciudad en el Ecuador. Consolidar esta Alianza Nacional de Agricultura Urbana en donde estamos haciendo la biblioteca y biblioteca virtual para los huerteros... Justamente, ahí se iba a hacer la pregunta. Las personas, ¿dónde pueden acceder o van a tener la posibilidad de acceder a esta información? Porque la idea es de que... A ver, nosotros estamos en la universidad y universidad significa universalidad, que el conocimiento deba de fluir. No sirve el conocimiento que está guardado en un sitio, sino más bien aquel que se difunde y está al servicio de la sociedad. Es posible que las personas puedan acceder también, no siendo miembros de la red, o cómo hacen para accesar a la red, hacerse asociados, integrados a esta actividad. ¿Podrías comentarnos, por favor, Francisco? Claro que sí. Entonces, uno de los retos, decirles que la Alianza Nacional con la Agricultura Urbana con los diferentes proyectos que había mencionado está marcando cerca de 10.000 huerteros urbanos del Ecuador. Cada experiencia, cada proyecto, como había explicado, tiene huerteros. Entonces, para nosotros es importante que esos huerteros nos organicemos a través de redes virtuales y una vez que esté hecha la biblioteca y biblioteca virtual, todos podamos acceder, como tú decías, lo importante es que podamos acceder porque es un tema para todos, universal, que deberíamos acceder a esa información, que además va a ser gratuita, ¿no? Es una información para los huerteros urbanos gratuitas. Ojo, mira, John, no hay política pública para la agricultura urbana en el Ecuador. Esto ha sido un tema que le estamos sacando al hombro entre muchas redes huerteros y huerteras porque lo que hay en el Ecuador es política pública, presupuesto, financiamiento, proyectos para la agricultura rural, por supuesto, que es la que nos da de comer día a día. Pero la agricultura urbana es una agricultura que ha venido apareciendo en los últimos 50 años en las ciudades del Ecuador y del mundo porque la gente migra de las ciudades rurales hacia las ciudades capitales y va migrando también con sus conocimientos y su agricultura urbana. Y ahora más aún en la pandemia se debe a lo que la agricultura urbana es una alternativa válida para que podamos tener alimentos básicos en nuestra casa, los básicos, ¿no? Hortalizas básicas y plantas medicinales básicas para la alimentación de la familia y para la salud de la familia. En esto es importante ir tejiendo redes, como se dice, Enredándose así, si se quiere el término, en el sentido de que hoy por hoy hay un equipo humano que trabaja el Código Orgánico Integral Agropecuario y uno de sus 12 títulos es justamente la agricultura urbana. Los vamos a relacionar para que le hagan la invitación y puedan ustedes también colaborar. Todos podamos colaborar en el desarrollo de esta actividad porque acabas de decir una gran verdad. No hay la política pública establecida para normar esta situación que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los gobiernos autónomos centralizados, pero más todo tiene con la fuerza viva, con la población, con la posibilidad de que pueda las personas podamos producir realmente nuestros alimentos sanos y nocos, ¿no? Hay por ahí en las redes circulan, ¿no? Producir tus propios alimentos es como imprimir tu propio dinero y qué bueno que existan personas como Francisco Escobar que tiene la posibilidad de promover, difundir y qué bueno que exista esta red, qué bueno que existe esta biblioteca que va a ser de acceso gratuito para todas las personas y bueno, Francisco, este es un primer, una primera entrega, un primer programa que hacemos contigo y con todos los miembros de la red. Se nos ha terminado nuestro tiempo, ya habrá oportunidad para seguir conversando. Tus palabras finales por el día de hoy. Adelante, Francisco. Primeramente, decirles, agradecerles, John, agradecerles a la Universidad Católica Santiago de Huequil por este espacio para nosotros como Terraza Viva, agricultura urbana es un orgullo, somos parte de la red de hueteros urbanos del Ecuador, parte de la Alianza Nacional por la Agricultura Urbana en el Ecuador y parte, como ustedes acaban de ver, de la red urbana de agricultura latinoamericana. Entonces, el mensaje final es que este año 2021 podamos fortalecer y consolidar las huertas urbanas de ustedes, amigos y amigas, que si es que ustedes hacen agricultura urbana o quieren iniciar agricultura urbana, con gusto pueden ser parte de nuestras redes, de nuestra Alianza Nacional de Agricultura Urbana y entre todos podemos fortalecer la agricultura urbana en nuestras ciudades. Finalmente, a los municipios decirles y plantearles un gran reto. Hay pocos municipios como el municipio de Tulcán, en el municipio de Manta, Agrupar, Conquito, que han impulsado proyectos de agricultura urbana y tienen miles de huerteros en sus proyectos institucionales. Decirles que sí necesitamos que los municipios, por supuesto, puedan también establecer proyectos de agricultura urbana y ordenanzas municipales para poder hacer agricultura urbana. Y finalmente, a las universidades de la academia. Decirles que necesitamos siempre el apoyo de la academia, así como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil nos abiertan las puertas a esta alianza nacional y estamos trabajando con ustedes. Necesitamos que las universidades y la academia en el país también pueda definir mallas curriculares, investigación, procesos de vinculación con la sociedad sobre temas de agricultura urbana. Así que un saludo amigos y amigas, creemos que este año 2021 será un año de fortalecimiento de nuestra agricultura urbana en el Ecuador. Muchas gracias, han sido las palabras de Francisco Escobar Montenegro, director de Terraza Arriba. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.